Hola a todos, esta vez, les contaremos una historia que nos pareció algo interesante. Es una conversación entre varias personas, las cuales discuten sobre un show infantil, y su último capítulo. Llamado Kandle Kobe. Esperamos que sea de su agrado. ¿Alguien recuerda este programa infantil? Se llamaba Kandle Kobe, y tenía 6 o 7 años cuando salía. No he podido encontrar ninguna referencia sobre este programa, pero creo que salía en los canales nacionales por ahí de 1971 o 1972. Vivía en Irotón en ese entonces. No me acuerdo del canal, pero me acuerdo que salía por ahí de las 16. Me parece muy familiar, crecí en las afueras de Ashland y tenía 9 años en el 72. ¿Kandle Kobe era de piratas? Me acuerdo de una marioneta pirata en la entrada de una cueva, hablando con una niñita. Siento revivir este viejo tema, pero sé exactamente de qué programa hablas, Esquizale. Creo que Kandle Kobe salió solo por un par de meses en el 71, no en el 72. Tenía 12, y lo vi algunas veces con mi hermano. Era en el canal 58. Mi mamá me dejaba ponerlo después de las noticias. Déjame ver lo que me acuerdo. El lugar era en Kandle Kobe, y era de una niñita que se imaginaba a sí misma siendo amiga de piratas. El barco pirata se llamaba la Wiginstock, y el pirata Percy no era un muy buen pirata, porque se asustaba fácilmente. Y había música constantemente. No me acuerdo del nombre de la niña. Janice Ojade o algo así. Creo que era Janice. Gracias, Jaren. Me llegaron memorias cuando mencionaste la Wiginstock y el canal 58. Me acuerdo de la proa del barco, tenía una cara sonriente, con la quijada de abajo sumergida. Me acuerdo en especial de cómo era raro cuando cambiaban el modelo de plástico barra madero a la versión de una arioneta para que la cara hablara. Jaja, Jan me acordé también. ¿Te acuerdas de esto, Skishle? Tienes que ir adentro. Mike, me dieron escalofríos al leer eso. Sí me acuerdo. Era lo que el barco le decía siempre a Percy cuando tenía que ir a algún lugar tétrico, como a una cueva o un cuarto oscuro donde estuviera un tesoro. Y luego la cámara hacía acercamientos a la cara de la Wiginstock pausadamente. Tienes que ir adentro. Con sus ojos viscosos y su quijada que como que se caía. Uy, se vía tan verate y horrible. ¿Alguien se acuerda del villano? ¿Tenía una cara que era solamente un bigote hecho con un manubrio sobre un montón de dientes delgados? Yo honestamente, creía que el villano era el pirata Percy. Tenía como 5 años cuando salía este programa. Combustible de pesadillas. Ese no era el villano, la marioneta del bigote. Ese era su compinche, Horacio horrible. También tenía un monóculo, pero estaba sobre el bigote. Me acuerdo que creía que solo tenía un ojo. Pero sí, el villano era otra marioneta. El robapieles. No puedo creer las cosas que nos dejaban ver antes. Wow, el robapieles. ¿Qué clase de show infantil veíamos? Realmente no podía ver la pantalla cada vez que el robapieles aparecía. Simplemente de esencia de la nada con sus hilos, era un esqueleto sucio que vestía ese sombrero alto café y una capa. Y sus ojos de vidrio eran demasiado grandes para su camión. Dios poderosísimo. ¿No estaban su sombrero y capa, cosidos locamente? ¿No se suponía que era piel de niños? Sí, eso creo. Me acuerdo que su boca no se abría ni cerraba, su manipular solo se movía de un lado a otro. Me acuerdo que la niñeta dijo por qué tu boca se mueve así y el robapiel no miró la niña, sino a la cámara y dijo para tomar tu piel. Me siento tan aliviada de que la gente se acuerde de este horrible show. Solía tener este horrible recuerdo, como un mal sueño donde al terminar la canción del inicio del show, el show aparecía de una pantalla negra, y todos los personajes estaban ahí, pero la cámara como que cortaba a cada una de sus caras, y todos estaban gritando, y las marionetas se movían de manera extraña, y solo había gritos, gritos. La niña solo se quejaba y lloraba como si llevara horas soportando todo esto. Me desperté muchas veces con esta pesadilla. No creo que fuera un sueño. Me acuerdo de eso. Me acuerdo que era un episodio. No no no, no es posible. No había historia ni nada, digo, literalmente estaba yo estaba parada llorando y gritando durante todo el show. Quizá estoy fabricándome memorias porque dijiste eso, pero juro por Dios que me acuerdo ver lo que tú describiste. Ellos solo gritaban. Sí, la niñita, Janice, me acuerdo haberla visto templar. Y el robapía les gritaba a través de sus delgados dientes, su quijada se movía tan agresivamente, que creía que se iba a desprender de los hilos de metal que la sostenía. Me acuerdo que le apagué y fue la última vez que vi el programa. Corrí para decirle a mi hermano y no tuvimos el valor para encender la tele otra vez. Visite a mi mamá hoy en el asilo. Le pregunté sobre cuando era pequeño a principios de los 70, cuando tenía 8 o 9 y le pregunté, si se acordaba de un programa infantil, Campbell Cove. Ella se sorprendió que me acordara yo de eso y le pregunté por qué. Y ella me dijo porque se me hacía rarísimo que me dijeras, voy a ver Campbell Cove mamá. Y luego ponías la tele en un canal estático y miras pura estática por 30 minutos. Tenías una enorme imaginación con tu programilla de piratas hijo. Y luego ponías la tele en un canal.